Y un hombre ahí falleció en la madrugada de este lunes al recibir un disparo en la cabeza. Se trata de Juan Emilio Peña, 26 años de edad, residente en el barrio Pueblo Nuevo de esta ciudad de Barahona. Según un informe, el hombre pues recibió el disparo cuando trataba de evitar un pleito entre dos personas en la calle Respaldo 5 del referido sector. No se metan en los líos, en esas peleas, no se pueden meter porque van ustedes a salir perdiendo. El cuerpo sin vida fue enviado al Instituto de Patología Forense de la ciudad de Aso. Hasta el momento no se ha informado si hay detenidos.